El Fútbol Argentino Lo padecimos el viernes pasado Pero no está bueno ver al equipo Controlar la pelota Intentar jugar y atacar Y atacar Hemos pasado un periodo en la Argentina Teniendo materia prima No ha sido protagonista Y cuando uno ataca, se abre, se juega Es decir, así como va Viene Pero la manta corta de Tim No, aquello Elba de Pago Atlimat, Tim Técnico brasileño de San Lorenzo Si te tapas la cabeza, te destapas las patas La manta es corta en el fútbol Mirá que tenés que cubrir con 11 tipos Si no se arriesga una selección como Argentina ¿Quién se va a arriesgar? Pero ¿para qué querés arriesgar si ya estás ganando 2 a 0 y tenés que cerrar? ¿Para qué querés arriesgar, Gabriel? Es una filosofía, es un estilo Pero el estilo del fútbol argentino No es lo que vimos el viernes pasado ¿No? No ¿Cuál es el estilo? ¿El fútbol argentino? ¿Pero no es una mezcla de Martino con Bielsa? ¿Más Ramón Díaz? ¿El fútbol argentino? El fútbol argentino tiene un montón de vertientes O sea, el gran debate del fútbol argentino El debate táctico del fútbol argentino tiene 60 años Tal vez Marcelo Bielsa Gracias De comienzos de los 90 Lo que le imprimió es un vértigo Y una idea de fútbol vertical Que no había logrado nunca antes Ni con Benotti Digo, hasta con los técnicos más ofensivos que uno pueda pensar Pensá que el fútbol argentino siempre fue de control de pelota Sobre todo Los grandes equipos de fútbol argentino Siempre tuvieron idea de mucho control de pelota Y una idea también de contraataque Con mucha solidez defensiva Vos fijate que Argentina padece el partido del sábado Frente a Paraguay Con un Paraguay que gana O sea, descuenta con un gol de contragolpe A mí ese dato me hace mucho ruido Pero es que Paraguay de algún modo Es un rival argentino de Argentina ¿Y por qué Paraguay juega como Argentina? Y Argentina juega ¿Como Argentina? No, Argentina no juega como Argentina No jugó como Argentina No jugó como Argentina ¿Qué debería haber dicho? No, no, no Yo no puedo decirle a Gerardo Martino Es una falta de respeto que yo le diga a Martino Que tiene que hacer Si le decís qué es lo que no se puede hacer Le podés decir qué es lo que se puede hacer Yo lo que analizo es por qué jugamos a esto Que se tiene y que no se debe hacer Si vos me preguntás a mí Sin garantizar Porque nadie te garantiza No hay que intentar la contención de balón No hay que intentar la circulación ¿Y dónde estuvo la contención de la pelota? Y bueno, todo el primer tiempo se jugó de ese modo Pero yo te pregunto qué pasó en el segundo tiempo Ahora, que alguien me explique los cambios Y el rival también juega No, está claro que el rival juega Ahora, si vos le das herramientas al rival Para que juegue más todavía El problema es tuyo El problema es tuyo Es un gran debate del futuro argentino Bueno, hablaste a Marcelo Bielsa recién Y Bielsa, el punto más bajo De Bielsa como técnico de la selección argentina No fue la eliminación frente a Suecia En el Mundial de 2002 Sino un partido El primer partido eliminatorio Del Mundial de Alemania Que se jugó contra Chile En el Monumental Un partido que justamente ganábamos 2 a 0 Y Argentina, de tanto ir a buscarlo Lo termina empatando Chile Y recuerdo Muy fuertemente el debate Que se había generado en aquellos días Que se le pegaba a Bielsa por otra cosa No se le pegaba tanto por lo futbolístico Sino justamente por lo extra futbolístico Marcelo Bielsa Pero a mí me hace mucho ruido Me hace mucho ruido Que la selección argentina Intente jugar a algo A lo cual siempre nos cayó mal Cuando intentamos jugar así Digo, fuimos a un Mundial En el 2002 Con este mismo esquema táctico Y nos fuimos a la primera de cambio Me pueden decir Mirá, atacamos como nunca Nos llegaron dos veces Con dos goles de pelota Parada y nos fuimos de un Mundial Es verdad eso Es cierto Pero nos queda mal Es un traje que no es nuestro, Gabriel No hay que problema Digo, eh Después de mucho batallar Después de absorber planteos defensivos Con jugadores de enorme renombre internacional La Argentina en este ciclo Mucho sobre la mesa Su determinación de jugar en cancha rival Y de obstaculizar la posibilidad de ataque rival A través de la posesión de balón Si eso no es el fútbol argentino Vamos de nuevo, Gabriel Es un tema muy complejo Es un tema de debate Pero se parece un debate No entiendo qué Es un debate interminable En todo caso es una de las fases del fútbol argentino Es una escuela que va entre Newell's, Argentino Junior e Independiente No, no coincido Con algo de River Es muy de la cabeza de Marcelo Bielsa Al cual yo lo comprendo Yo lo comprendo porque aparte En mi adolescencia Lo confieso Yo he ido a ver a Newell's All Boys Año 92 93 Yo era un pibe de 17, 17 años Y me iba a la cancha Fui a ver Newell's Ferro Fui a ver Argentinos Newell's Partidos a los cuales Independiente Newell's Porque a mí me gustaba muchísimo El modo de juego Lo que generaba aquel equipo de Marcelo Bielsa Pero fíjate Qué interesante, ¿no? Aquel equipo de Bielsa Que fue campeón en el 90 En el 91 En el 92 Que fue finalista de la Copa Libertadores Yendo a atacar a Brasil Porque ante el mismo rival Carlos Bianchi con Vélez Dos años después Fue a defenderse con la línea de 5 Y terminó ganando la Copa Pero no quiero ir por el resultado en sí Porque me parece hasta en un punto injusto Yo digo Que, por ejemplo, esos equipos de Bielsa Tenían una solidez defensiva Que por ahí nos estamos olvidando Porque estaba un Fernando Gamboa Que cuando fue a jugar La final contra Boca En la Bombonera En el 91 Fue un león Ahí aparece otra discusión Pero me parece que la discusión No debería condicionar todo el debate Nosotros lo hemos puesto sobre la mesa Hay defensores en la Argentina Que tal vez estén por encima De los zagueros Que se plantaron ahí Pero es un tema de nombre, Gabriel En esta no es un tema de nombre Porque son exigidos de manera continua El ritmo es imponente El juego es otro El juego es otro La velocidad, el vértigo Al que hacía referencia Es muy dramático Sin embargo no se los tiene en cuenta Porque juegan acá Y en esto cae En la misma Sabela, Martino Y todos Estamos de acuerdo Ahí habría que Poner una visión crítica Para poder ampliar La perspectiva de convocatoria Ahora En cuanto al estilo de juego Me quedo pensando Te pregunto Me quedo preocupado Te pregunto, Gabriel A mí me parece que El estilo que plantea Martino Es la posibilidad De aprovechar De la mejor manera posible A los jugadores que existen Hoy En la selección nacional Dos cosas Dos cosas Yo no digo que no me guste Te estoy diciendo A mí me gusta Me gusta lo estético Me gusta lo estético Me gusta lo visual Me gusta que se arriesgue El tema es Hasta qué punto Tenemos la inteligencia De una vez que se obtiene El resultado Que el resultado es a favor La lógica de poder Cerrar un partido Porque aparte hay una cuestión Es muy difícil cerrar un partido Viene un centro cruzado El tipo salve Claro Pero qué tema A ver ¿Cómo cerrás un partido? A ver Vos tenés En el fútbol Lo dijo Dante Panseri En el año 67 Es la dinámica De lo impensado Cerrar un partido Es una idea Es un concepto No es una certeza Nadie puede cerrar un partido Claro Entonces es la posibilidad Que vos Te generas De que al rival O mejor dicho Que el rival Tenga la menor cantidad De posibilidades De llegarte Eso es cerrar un partido O sea nadie le puede poner Un candado al partido Es una realidad Eso ¿Qué puede pasar? Pero un dato Un dato Gabriel Para que en este debate Futbolero Lo tengamos en claro Estéticamente nos gustó La selección De la Copa del Mundo Tal vez no Yo tengo Tal vez no Yo tengo Te voy a decir una cosa A mí me gusta Cuando el equipo Juega con lo mejor Que tiene Es decir De esta De este Disfruté dos partidos Además del de Argentina Del primer tiempo De Argentina Disfruté La presentación De Venezuela Frente a Colombia Y la presentación De Brasil Frente a Perú Pero Brasil Lo critiqué Vos sé que Brasil Ganara Porque creo que Tiene que tener rodaje Y estar presente Y porque me gusta Ver a Neymar Pero Brasil Se equivoca Al contratar a Dunga Porque nuevamente Vuelca atrás Su filosofía de juego Cuando tiene jugadores Muy talentosos Muchos de ellos No convocados A la selección No es solo Neymar El talentoso brasileño No es que hay una generación De troncos Ni nada de eso No apuesta A su verdadera filosofía Un dato Y Venezuela sí Porque Venezuela Sabe lo que tiene Y sabe que no puede Hacer un juego ofensivo Hace un buen planteo defensivo Con buena circulación Y con gran capacidad ofensiva De contraataque Mucha inteligencia Lo cual le permite jugar Mejor que Colombia En términos relativos Estoy respondiendo con esto Dale Vos me decís Si me gusta Yo tengo gustos Que están relacionados Con el aprovechamiento Específico Del potencial Entonces Yo veo un partido Yo veo todos los partidos No digo No, yo solamente veo Fútbol ballet Fútbol champán A mí Me gusta el equipo Que articula bien Una línea de juego El inteligente Por ejemplo Claro Venezuela en lo defensivo Por ejemplo Argentina Primer tiempo Frente a Paraguay En lo ofensivo ¿Por qué no? Si tenés ese material Ese caudal Creo que Brasil Se equivoca Porque sigue Desligándose De su propia historia Con el tema de Brasil Me parece que Hay que comprender algo Igualmente No estamos en la cabeza Hoy Del futbolero medio brasileño No la comprendemos muy bien La diferencia No la hacen esos atletas No la hace la técnica Pero Deben tener El fútbol brasileño Hoy debe tener Un matete en la cabeza Muy importante Porque el palo De la Copa del Mundo Fue bestial Fue bestial Entonces Creo que hay una lógica Hasta casi de boxeo De intentar agarrarse De algún lado Y a partir de ahí Reposicionarse Y con el tema Del fútbol argentino Es un debate larguísimo Que hoy tiene otras alistas Porque si antes Había una situación De bipolaridad En relación De qué es el fútbol argentino Desde hace 20 años Hay un tercer actor ¿No? Que es esta idea Justamente El fútbol que propone Marcelo Bielsa Atenti Atenti ¿Por qué? Aparte Un derivado Del fútbol total Que también Es un derivado De los años 40 En la Argentina Carlos Pero con muchas diferencias Con muchas diferencias Porque el fútbol argentino Lo reitero una vez más Porque parece mala palabra Parece mala palabra El fútbol argentino Tiene En su lógica Una solvencia defensiva Por ejemplo Que no tiene el fútbol brasileño El fútbol argentino Sí O sea Absorbe una lógica de Sabemos defender muy bien Tenemos grandes defensores Y a partir de ahí Podemos Basarnos Para obtener resultados Cuando por ahí No aparecen El fútbol ofensivo Que hoy por ejemplo Sí tiene la selección argentina Ahora ¿Qué es lo que digo yo Por ejemplo Del partido del sábado? Frente a Ahora Aclaremos que En el campeonato del mundo La Argentina mostró Una solidez defensiva Obvio Por supuesto Digo claro Pero con mucha inteligencia Por parte de Alejandro Sabela Que cuando se lesiona Agüero Faltó que dé un beso En la frente Le diga No tengo la necesidad De alinearse Como lo plantea El ambiente Sino que lo pongo A Lucas Biglia Y arma una línea de 5 En el medio Porque claro Atimaría Al poder Jugar Tanto delantero Como mediocampista Esta cuestión tan particular Que le da su capacidad física Hasta de defensor Arma Un mediocampo Ahora Como lo plantea Argentina Fijate que los mediocampistas Tienen que recorrer Muchísimos metros Los defensores En esta cuestión También Tienen que amalgamarse Y es muy difícil Jugar así Porque estás Muchos metros Muchísimos metros Es cierto Tenés que trabajarlo mucho Tenés que tener jugadores Para eso Por eso Una de las características Raras del fútbol total Que intenta Martino Es que no le funcione El fuelle Yo entiendo Lo que vos estás diciendo No hay un achicamiento Cuando se necesita Cortar en tres cuartos Defensivos Ahora Eso se resuelve Si vos tenés buen ataque Se resuelve Pero no podés A ver Vamos de nuevo Gabriel Lo que pasa es que Hay un tema del fútbol Que lo discutimos siempre Con José Luis Poncico Y es maravilloso No podemos analizar A mi gusto A través del resultado A mi gusto No Se puede analizar Algunos analizan A través del resultado A mi no me gusta Si hubiera ganado Argentina Dos a uno Si la pelota de Barrios Hubiera pegado en el palo Yo te estoy diciendo lo mismo Si, si, no Eso entiendo tu manera de analizar Y está bien Lo respeto Digo Argentina tiene todo Para ser campeón De América Tiene absolutamente todo No bajo Argentina Ni mucho menos A mi me hace ruido esto Ojalá que Martino Planté en los próximos partidos Una idea Me parece a mi No te digo conservadora Pero si Un poco más Acorde a la necesidad De obtener resultados En el problema Que vos estás planteando Creo que la edad De nuestros mediocampistas No es acorde A la necesidad De pie Bueno, fíjate Empezando por el héroe ¿No? Mascherano Sí, sí, claro Mascherano tiene la característica De identificar en círculo Mientras que acá Lo que se necesita Es verticalidad De sube y baja De manera Hagamos algo Vamos a buscar el video Del partido con Holanda Pero Eso lo podrías Resolver Si convocaras A determinados defensores Del fútbol argentino Ahora Carlos Te pregunto Una cosa más estructural ¿Qué pasa Si no le va bien A la selección Con Martino? ¿Se va Martino Si no le va bien En esta Copa América? ¿O hay una Nueva apuesta Para acceder Hasta el Mundial? La característica Suele ser la de Darle tiempo Para trabajar ¿No? Sería lo lógico ¿Qué sucedería Si no descuella En la Copa América? Cosa que creo que Sí va a lograr A ver Sí Tiene que pasar algo Que no está en los planes Estamos de acuerdo En eso No tiene que estar En los planes Creo 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 que también Hay una situación Que se da Superestructuralmente Que tiene que ver La Asociación del Fútbol Argentino Que no vamos a decir Que está céfala Pero Tiene serias dificultades Hay dificultades Muy claras De acá a octubre Si Argentina Perdiera Con Uruguay Y no clasificara O No finalizaría Entre los primeros cuatro La lógica de Martino Es la lógica De Marcelo Bielsa Que es la de continuar Hay que ver Que espalda tiene Ese es el tema No, él seguramente Tiene un proyecto A ver Uno piensa Que son Gente que Tiene un punto De obstinamiento Que es muy alto Realmente muy alto De mediano plazo Si Pero hay que ver Si le dan los tiempos A la Asociación del Fútbol Argentino Ahora Más que Martino Más que Martino Si a Argentina No le llega A ir bien En esta Copa América Pensemos en los nombres De los jugadores Más que el entrenador Van a caer Sobre algunas estrellas Claro Y atente Que estamos hablando De un subcampeón del mundo No estamos hablando De un equipo Que Que es la Copa América Precisamente por eso Tiene que hacer pata ancho Yo creo que lo va a hacer No sé que soy relativamente optimista Pero De todas maneras Has mencionado el partido con Uruguay Esta cinta se autodestruirá Cinco segundos después del partido En Argentina y Uruguay